Resident Evil Revelations ¿Dónde está esta sala de comunicaciones de emergencia? Me imagino que justo allí, porque sale el punto amarillo Pero hay que investigar todo un poquito Me acuerdo que entré por esta puerta y lo dejé ya aquí Para que no se hiciera tan largo el capítulo Que por cierto, esperad un momento Vale, ya estamos Es que se me olvida siempre coger el móvil para mirar Ah, con esto subimos arriba Ah, guay, guay Para ir controlando el tiempo Que muchas veces se me olvida cogerlo Me puedo jugar y se me pasa completamente Vamos a ver esta puerta, ¿dónde lleva? O sea que esto más o menos es para ir subiendo y bajando por aquí Vale Y eso es donde tenemos que ir, ¿no? Está cerrada en la valla y una marca de una boya Vale No me había dado cuenta Nota dejada frente a la sala de comunicaciones de emergencia Hay un mensaje en la puerta Esta es la sala de comunicaciones de emergencia Nadie entra sin mi permiso Y menos sin mi llave Si quieres entrar, ven a buscarme al sitio de siempre En la cubierta de paseo Tu oficial de comunicaciones Abajo hay un mensaje manuscrito Vaya mierda El barco está hasta arriba De bichos y monstruos Voy al paseo Al menos allí habrá comida Si alguien sigue con vida Podemos vernos allí Ya sabes dónde estoy No voy a salir de aquí Eso te lo prometo Espero no ser el único superviviente Tomis, esto es oficial de comunicaciones La cubierta de paseo está junto al hall Vamos Deberíamos poder encontrar la llave que necesitamos Ahora la llave de la sala común Pero me parece raro que no te dejen investigar No es que esto No, mira, está la puerta Porque por ahí Hemos entrado Y esta es la puerta donde Por donde tendremos que bajar la escalera Por donde Esta es la puerta por donde hemos entrado Creo, ¿verdad? ¿Una cafetería? Sí, sí Puede ser que sí Y es que esto solo es para subir y bajar Sí, solo es para subir y bajar Yo lo que quiero es investigar Bueno Para encontrar la llave Bueno, hemos pegado Una pedazo vuelta más tonta ¿Qué es eso? Bueno, es un ascensor, pero No funciona Vale Típico Espérate, ¿aquí hay una cajita? Ah, vale, no hay nada Es que las demás, si os dais cuenta, no tienen caja A ver Vale, no, no es nada Las demás no tienen caja y es así Mira Acabo de brillar aquí Ha recogido piezas de personalización En las otras parece que no brilla Y... ¿Esto de aquí? No, eso es el ascensor también Es que por aquí tampoco está cerrada Hay una marca de ancla Casino Bueno Tampoco nos interesa ir al casino ahora mismo No sé Es que me parece muy raro que... ¿Y esto? Ay, mira, nos viene... Nos viene súper bien Cargador largo No se puede poner... Mejoran 20% el cargador Pues... Ah Se la quería poner a esta Porque es el arma que más uso Pero es que claro Creo que esto es importante en esta arma Así que... Vamos a ponérsela a esta y ya está Así, bueno, pues tendremos más... Más cargador en las copitas No, pero yo había subido Qué raro que no hubiera visto yo esto Pero es que esto volvemos a lo mismo ¿Y si vamos por arriba a mirar? Claro, porque hemos subido antes al pasillo de arriba Pero... Solarium Vamos a ver Otra puerta de estas Abajo había otra puerta Igual debería haber ido por abajo O no sé Hostia, chaval Qué asco Qué es eso Y yo he estado debajo, ¿eh? No, espérate Vale, ahora Da ascazo Seguro que pasamos por ahí Y se nos cae Hay que coger Ay, encima la tengo llena No, vamos a pasar por aquí Por un lado Joder, está lleno de eso, ¿eh? No pienso meterme ahí Vale No quiero tener que bucear ahí No, yo tampoco Por una vez Jill es sensata Pues ya sabéis que Jill A Jill le gusta meter la mano En cosas asquerosas Y eso Igual Algo cubre la piscina Repulsivo Sí, la verdad es que bastante Que hay una habitación Es asqueroso el ruido Es el sonido Que hacen las cosas Estas que no sé lo que son Qué bien nos ha venido El destornillador Que encontramos en En la etapa del retrete Madre mía Esto Está esto Ah, que no se puede mover Ah, vale Solo se puede mover Vale ¿Este aquí? Y este Vale, no se puede No se puede No Aquí Vale, creo que Ah Vale Aquí Y este Aquí Ah, vale, vale, vale No Aquí Tiene que estar Todos activos Bien, ahora ¿De nadie? Una huella Huella encontrada Hola, Parker Tiene que haber más bichos De estos por ahí No, no hay bichos aquí Pues suena un montón Un arma Un arma Ha recogido De 40 a 1 Y es un franco A ver No, esto no Esto Oh, que chulo Que no te voy a disparar Porque mira como se va Se lo estoy Se lo estoy mirando ¿Y esto? Hay pizas de personalización Que bien Informe de limpieza Quizás los daños Tengan algo que ver Con los percebes Era una pregunta 12 de abril Una cosa está clara No se trata De una nueva especie De percebes El informe termina aquí O sea que lo de la piscina Son Con esto podré Depurar la piscina Pues vamos a depurarla Lo de la piscina Son percebes Pero percebes mutantes Bueno, no Luego ha dicho que no Bueno, no sé Pues yo no veo Que se esté depurando el agua O bueno A lo mejor es el chorro ese Sí, porque antes Estaba el agua en calma ¿No? Vale, vale Pues nada No sé De ahí Que la verdad es que Da mal rollo Las cosas esas Aunque no hagan nada Porque no nos han atacado Ni nada Pensaba Digo, no sé A lo mejor Lo lógico Lo típico Lo lógico No, lo típico Sería que cuando pasas Por debajo Te cayeras encima O como en la playa Que estaban las babosas esas Que pasábamos Y nos empezaban a atacar Vale Y vamos a mirar A ver si hay alguna Puertecita más Y tenemos que bajar Luego a Donde estaba La caja de personalización El ascensor Que no funciona Pues me parece que Solo hay esa puerta Pues sí Solo estaba El El solario Tenemos que Que ir eso Donde estaba La cajita esta verde Para personalizar las armas Para ver Cual es Estaba 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 en ese lado En ese Creo que estaba en aquel Bueno, vamos Sí Estaba en el otro He pegado antes Al principio Del juego Una pedazo Al principio De este capítulo Una pedazo Vuelta Cadencia de tiro De nuevo No No sé si esta Esta ya tiene Cadencia de tiro Pero esta será mejor ¿Verdad? Ah, es la misma Es 15% Y 15% Pues yo creo que No Que es La cadencia Le vendría mejor A Sí Le vendría mejor A Al francotirador Que a la escopeta Bueno, pues Solo Yo creo que solo Nos queda ir por esa puerta Que no sé lo que será Promenade Desayuno Creo que es desayuno No No Promenade Creo que es paseo Promenade Es francés Creo que es paseo Sí, pues No, desayuno Es De jener Creo que es paseo Es paseo Estudié francés En el colegio 5, 6 O 7 años Porque Desde quinto De primaria Creo Hasta cuarto De la ESO francés Pero es que Tengo una memoria Más mala Y si no lo practicas Espera No Espérate No sé si lo estaréis Escuchando Lo pondré al volumen Del juego Súper fuerte En este momento Si no Qué mal rollo Están diciendo Made in Made in Cómo se Ah, vale Coño Le he dado mal Quería acuchillar La caja La persiana Está cerrada Hostia Es escalofriante La voz esa Eh Buah Aparte de ser Escalofriante Ha dicho Queen Made in Queen's Novia Lo único que entiendo Mayday Mayday No Mayday Mayday A mí esto Me da Me da muy mal rollo Estas cosas Mira Misión Pero por qué llevo Esta arma Espérate No puedo Me da muy mal Cuidado 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 Jill A lo mejor Sería buen momento Para probar Ay Ay Dios Es que apunto Más bien No soy buena Con los francos Va a venir por aquí Ya verás ¿Veis? Lo sabía Estaba viniendo Para aquí Este Y a lo mejor Viene el otro También ¿Sabes? El que lanza cosas Ese se queda ahí Mira Míralo Míralo Ah Tonto Vamos a coger esto Vamos a darle escopitazo Muere Sí No Eso no Esto Tiene que haber más ¿Eh? Porque se oye Ay mira Pero no quiero bajar por ahí Porque no sé si luego podré Ah bueno sí Hay unas escaleras por ahí Bueno pues prefiero ir por aquí Vamos a cogerla Me da muy mal rollo Sé que me estoy repitiendo Lo he dicho ya Pero Y no hemos encontrado Ni un superviviente Aquí el Queen Senovia Meide Está pidiendo ayuda Hostia Cada vez se oye más cerca ¿Eh? Piezas de personalización Es que puede parecerse una chorrada Pero es que Me da escalofríos Escuchar esa voz Pidiendo ayuda De verdad No sé ni No he mirado Ni lo que hagamos Que hemos conseguido Cadencia Ay Mayor cadencia de tiro No Se la voy a cambiar a esta ¿Eh? Sí Y entonces a la escopeta No A la escopeta Vamos a ponerle esta Así Todas tienen cadencia Ay no Tío Por favor Cállate ya Cállate ya Por favor No Aquí Espera Aquí Vale Yerbo Ni nada más Qué mal rollo Morrar Munición Escopeta Han roto Algo Es que se ha oído Como si rompieran Un cristal O algo Pero se ha oído Súper cerca ¿Eh? Ay che ¿Veis? Se oye como si estuvieran Rompiendo algo Buah Mira toda la munición Que hay ahí Y la hierba Y todo Ay pero es que Por ahí no se puede pasar Ay No me gusta ¿Cuánto llevo? Quiero cortarlo ya Ay se oye más cerca Ahora Yo creo que esta parte No va a ser Y encima se ha cerrado ¿Sabes? Ostras se oye de ahí Se oye de ahí dentro Pero voy a... Se oye de ahí dentro Se oye de ahí dentro Buah Pero se oye un montón Voy a intentar Voy a intentar coger Toda la munición Esta que he visto A ver si Ay es que parece Que estén rompiendo algo Y viniendo Ay por ahí No se puede pasar Igual es un pasadizo O algo Me está poniendo De los nervios La voz esa ¿Eh? Ostras pues Ahora se oye súper cerca Aquí Es que parece Que estén rompiendo Algo Que estén rompiendo Una puerta Que estén a punto De venir un montón O algo No sé Es que ahora se oye Ahora se oye Por ahí no se puede pasar ¿No? Me ha acabado una boya Vale No me gusta No me gusta En serio Esto Ah vale Esto es por donde Hemos bajado Buah ¿Qué es eso? Casi inflamable Prohibido el uso Oh Vale Supongo no sabroso Vamos a tener que entrar Pero No ¿Qué es eso?